Basta de populismo ambustero y precoz. Bueno, no sé si ustedes saben, pero Zuleg empezó a explicar un poco esto. En la Argentina, para ser martillero público, es necesario cursar una carrera universitaria. Lo dice la ley. Y para ejercer la profesión, el graduado debe matricularse en el colegio de martilleros correspondiente a su jurisdicción, digamos. Correcto. Porque además, otra de las funciones que cumple el martillero es que es auxiliar de la justicia. También. ¿No es cierto? Sí. ¿Qué opinión tenés respecto a estas carreras a distancia, carreras cortas, títulos que no son de grado? ¿Qué tipo de profesionales está hoy mandando al mercado laboral el sistema educativo? Bueno, este es uno de los graves problemas que tiene el país. Nosotros siempre hemos aspirado a nivelar para arriba, pero este es un país que nivela para abajo. En todas las órdenes, que me disculpen los que no les gusta lo que digo, pero es la verdad. Atamos con alambre y neveramos para abajo. Nuestra ley, la ley, la ley para abajo. fue explícita en cuanto a la carrera de grado y una carrera de grado manejada por las universidades nacionales gratuitas, ¿no es cierto?, y que están en todo el país. La obligación era el Ministerio Público adecuarlas a las universidades y exigir el cumplimiento de esta ley, pero fue más fácil hacer corturbeños bastante raros con algunos colegios de martillero y corredores públicos nacionales, claro, la Cámara de Inmobiliario de Argentina, el Colegio de Martillero de San Isidro, el de Morón y algunos más, en hacer cursos, cursos, no carrera, porque para mí son cursos, porque una carrera de tres años no es una carrera profesional, es una tecnicatura, diríamos, como la hay en muchas cosas, y fue mucho peor todavía cómo la manejaron publicitariamente, la manejaron como salida laboral. ¿Como salida laboral rápida? Esa cachetada al profesionalismo que nosotros pretendíamos fue terrible, y nosotros vamos en búsqueda de esa situación. La carrera, la currícula de un martillero y corredor público no tiene que ser menor a lo que lleva la carrera de abogacía, y eso es lo que pretendemos. Claro. En cambio, tenemos la salida laboral, que nos ha incrementado en todo el país una masa de profesionales, entre comillas, terciarios, porque algunos se dicen universitarios, no existen, no hay nada universitario, aunque la hagan las universidades, son tecnicaturas. El que entiende de estas cosas se da cuenta que hay tecnicaturas en muchas cosas en el país, y que se trabaja con otras profesiones. Y bueno, la nuestra ocurrió así. Y bueno, fue un paso para atrás muy grande de lo que se pretendía para una actividad tan seria y tan celosa al cuidado esencial de los negocios inmobiliarios, donde nosotros, los martilleros y corredores públicos, debemos velar por el bien de las operaciones inmobiliarias entre una parte compradora y la otra vendedora. No es poca cosa, ¿eh? Incluye esta profesión, también es muy importante. Nosotros somos, por encima de cualquier otra profesión, incluida de los arquitectos, en dar los valores de mercado, porque estamos continuamente con el mercado inmobiliario. Claro. Así que, fíjate vos... Están facultados para tasar. Por supuesto. Nada más y nada menos. Nada menos y nada menos. Para aquella gente que no sepa lo que es tasar, es ponerle el precio a una propiedad. O sea que de la profesión de Sulez y de muchos otros, salen los precios. Los precios de los valores. Exactamente. De tanto para alquilar como para vender. Después de oferta y demanda se encargan de ese mercado. Después de oferta y demanda se encarga el mercado mismo. Claro. Al que hay que respetar siempre. El mercado de la oferta y de la demanda son los que llevan los precios en un estándar donde se puede comprar y donde se puede vender, donde se puede alquilar, donde se puede administrar, donde se tiene un conocimiento cabal de la actividad del mercado inmobiliario. De alguna manera se festeja, pero con estas observaciones, el Día del Martillero y Corredor. Claro. Mañana seguramente lo vamos a festejar reunidos los profesionales muy contentos de vernos la cara, los colegas. Yo tengo amigos en todo el país y sobre todo acá en la región. Los estimo mucho, nos llevamos muy bien todos los colegas. Los que se portan mal se van solos y los que se portan bien se quedan con nosotros. Ahora, los que se portan mal, el colegio tiene... Tiene para castigarlos también. Tiene un comité de disciplina, por supuesto. De disciplina, exactamente. Sí, sí, sí. La mayoría de los colegios. Todos los colegios lo tienen. De todas las... De todas las que están penalizadas. Por supuesto, por eso siempre digo, la gente que cae en manos de inexpertos o de agentes inmobiliarios, por llamarlos de alguna manera, aunque no existe la terminología esta, pero son... Que no son profesionales. Que no son profesionales. Y bueno, corren el riesgo de tener problemas. ¿A dónde se van a quejar después? Si lo tuviste, jorobate. Porque a ese tipo va a seguir haciendo macana por todos lados. En cambio, una firma inmobiliaria respetuosa puede equivocarse, pero empieza por sanar sus propios errores. Tivo, sería saludable que la gente comenzara, de alguna manera, con esta cuestión de la concientización, de saber que está en manos de profesionales o no, cuando entra, por ejemplo, a una inmobiliaria, y debiera haber colgado el título habilitante, ¿no? Por supuesto, el título habilitante y además la colegiación del colegio que le ha permitido abrir sus puertas. Ahora, fíjate vos, vos vas a un consultorio médico y lo primero que encontrás es el título. Seguro. En grande, Universidad de La Plata, Universidad del Comago, de Buenos Aires, lo que sea. Y la gente lo mira porque sabe que va a un profesional, obviamente. Pero por supuesto... No, no es lo mismo ir a un médico para ver su corazón que ir a ver a un plomero. Así es, no es lo mismo. En las inmobiliarias no pasa muchas veces eso. La gente entra o le dijo a un fulano que lo atendió en una mesa de café o entra a este tipo de agente. Porque justamente esa desnaturalización de la actividad en manos de inexpertos o vivillos o estas organizaciones que se han armado para hacer este tipo de cosas, a la gente ya los han confundido. Nosotros deberíamos hacer campañas esclarezadoras de esta situación. Y yo te agradezco de que me hagas estas preguntas y que yo pueda decirle a la gente que nos escucha la verdad de esta situación en la que está atravesando no solamente la región, todo el país. ¿Te quedaste con ganas alguna vez de bajar el martillo a alguien o no? ¿Cómo bajar el martillo? ¿Vos sabés que yo nunca rematé? ¿Nunca remataste? No, por eso te decía que cada uno elige dentro de la profesión lo que quiere hacer. ¿Por qué el martillo nunca remataste? Te lo voy a decir, y así lo conoce la gente también. A mí me gusta crear espacios de vida, y uno de los eslogans nuestros es su ley inmobiliaria creando espacios de vida desde 1926, que fue cuando mi padre fundó la inmobiliaria. Entonces, si hago, si creo espacios de vida, sería muy desagradable ir con un oficio a rematarle a alguien que a lo mejor le vendí, o mi viejo le vendió rematarle la casa. Entonces, yo me abstuve del remate. Está bien, está bien. Lo que no significa que deben existir rematadores y tienen que ser profesionales y están en la justicia. Obviamente. Me parece correcto. Bueno, Tino, ya te vamos a invitar antes del fin de año, y vamos a traer a otros colegas inmobiliarios también para hablar, hacer un balance de cómo fue el año de la actividad inmobiliaria, y qué expectativas hay para el año que viene, teniendo en cuenta que va a haber un nuevo gobierno, digamos. Claro. Yo supongo que muchas decisiones... Antes o después la vas a hacer de las elecciones. No, antes de las elecciones. Antes de las elecciones. O querés que lo hagamos después. ¿Lo hacemos después? Qué sé yo. Podríamos hacer dos. Tiramos una manera después. Una antes y una después. Acá me mandan un chiste de... Ah, ¿tienen chistes los martilleros y corneros? Yo no sabía. A ver, a ver. Dicen que fue secuestrado. ¿De último momento esto? ¿De último momento? Fue secuestrado el hijo de un conocido martillero. Ajá. Los delincuentes están llamando a todos sus familiares a ver quién da más. Ajá. Está bueno. Ah, bueno. Pero no se metan con los chistes de martilleros. No, por favor. Gracias a ti, no. No, por favor. Un gusto grande. Gracias. Después de la pausa, hablamos de sexo. En mi ruleta, basta de erudirme el corazón. Basta de silencios que demoren tu adiós. Pero me importa lo que digan a mis espaldas. Hay cambios que se notan. Es importante llevar adelante estas obras que van a transformar este sector de la ciudad de una manera muy positiva, de alto impacto, de una ciudad moderna, de una ciudad progresista. Y una ciudad donde no se queda quieta y se llevan adelante permanentemente inversiones. Neuquén. Una ciudad mejor. La mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga. Intendente. En todos estos años, pude viajar y conocer toda la Argentina. Y aprendí que lo que hace tan grande nuestro país es su gente. Porque atrás de cada argentino hay una historia. Una historia de trabajo, de esfuerzo, de compromiso. Por eso la Anónima nos llena de orgullo ser parte de tu historia. Y queremos seguir creciendo junto a vos, día a día. La Anónima. El súper que creció en el mismo lugar que vos. Neuquén informa. Durante una recorrida por la obra de la Estación Transformadora Argentina, realizada junto al Ministro de Energía y Servicios Públicos, Alejandro Nicola, al concejal por la ciudad de Neuquén, Pablo Bongiovanni, y al presidente del IPVU, ADUS, Rodolfo Kaiser, el mandatario neuquino indicó que el gobierno provincial realiza en la ciudad de Neuquén innumerables obras, no sólo en las eléctricas, sino en educación, saneamiento y seguridad. Avanza en las obras de electrificación rural. Mediante las acciones en el IPV, 2.000 familias accederán al servicio de abastecimiento eléctrico. Estamos llegando con el servicio al 98% de la población en la provincia, indicó el titular del organismo, Carlos Aguilar. ZAPAG inauguró una nueva sede del Banco Provincia del Neuquén. El gobernador junto al Ministro de Economía y Obras Públicas, Omar Gutiérrez, y al concejal, Pablo Bongiovanni, inauguraron una nueva delegación del Banco Provincia del Neuquén, ubicada en el barrio Cumelén de la ciudad de Neuquén. Las 483 viviendas de la Cuenca 16 estarán listas para noviembre. El gobernador Jorge ZAPAG recorrió las obras junto al Ministro Omar Gutiérrez y al presidente del IPVU, ADUS, Rodolfo Kaiser. Allí manifestó que junto a las 1.200 viviendas ya entregadas en Z1 y a otros 280 nuevos lotes, conforman una ciudad nueva de 2.000 viviendas dentro de la capital provincial. Jorge ZAPAG, Gobierno del Neuquén.